Hola, ¿cómo están? Soy Rosenda Ruiz para Revista Central y estoy feliz porque a mí si algo me gusta son los zapatos. Como ustedes sabrán, yo soy shopaholic y shoeholic. Shoe lover o como le quieran decir. Y bueno, estoy muy contenta porque estoy conociendo a toda una personalidad de los zapatos en México, Ana. Ana es la gerente de producto de Prada y además lleva un tema interesantísimo que justamente es lo que vamos a platicar con ustedes sobre el visual marketing. ¿Qué es que ustedes entren a una tienda como esta tienda de Prada y vean qué pasa en una tienda, Ana? Eso es increíble porque todos entramos a las tiendas y pues como quedamos por descontado que ahí están las cosas. Cuéntanos tú de esta carrera tan padre que tienes en esta compañía. Pues es muy gratis para mí poder compartir la información. Nosotros en Prada llevamos ya varios años en el tema del calzado y especializándonos en productos que tienen una calidad muy superior y justo tratamos de resaltar en el momento de la exhibición productos que te hablan de una historia que tienes obviamente pues una calidad que justamente es un diseño personalizado, único. Manejamos alrededor de unas 100 piezas en promedio por cada uno de los modelos. El trabajo que se hace es totalmente artesanal. Tenemos la confección del producto que se hace en España en una provincia especializada desde hace muchos años en la construcción del calzado para lo que es caballero, para lo que es mujer. Hay diferentes tipos de fabricaciones, construcciones, es una cuestión como muy especializada y cada uno de los artículos que nosotros tenemos, bueno te puedo decir que están hechos con mucha pasión, con mucho humor. Se le dedica un tiempo muy especial a todo lo que es la fabricación, a todo lo que hablamos de construcción en cuestión del calzado y tratamos de hacer una propuesta donde le hablemos a tanto la mujer como el hombre de diferentes estilos de vida. O sea, queremos vestir a los hombres y a las mujeres en México con una propuesta que les ayude a mejorar este estilo de vida. Entonces tenemos desde productos que son más sports, obviamente más vestir, lo que es más fiesta y justo, bueno, hemos visto como toda esta nueva visión que hemos hecho ya con lo que los clientes están pidiendo, ¿no? Sabemos qué es lo que los clientes necesitan. Escuchamos mucho todo este manejo que las tiendas tienen y que nos ayudan a poder enfocarnos muchísimo más al diseño. Porque, por ejemplo, ustedes hacen todo esto porque los focus groups, tú viajas, me imagino, todo el tiempo para estas medias increíbles que hay por todo el mundo para, precisamente porque como ustedes verán, esto es la nueva temporada para ellos. Y bueno, a los que nos gusta la moda, pues evidentemente viene la plataforma, ¿no? Ha regresado pero con todo. Vean estos zapatazos que son una cosa divina, ¿no? Y precisamente el color verde, ¿no? Que viene muy en tendencia, color lila. Y ahora estos estampados que están divinos y que pues realmente hacen de esta marca una belleza y sobre todo la distinguen, ¿no? Porque no todo el mundo y sobre todo, porque lo que lo estoy tocando y ustedes que me están viendo, pues es una belleza, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, lo que lo que nos distingue a nosotros también es el tema de la comodidad. Tratamos de que no importa si estás utilizando un tacón que es muy alto, realmente la parte del calce sea extremadamente calcón. Nos damos cuenta que el mercado ha cambiado, obviamente las mujeres sobre todo estamos buscando ya tener la comodidad, pero están bien vestidas. Y en este tema de la comodidad, pues justamente vemos que hay tacones que al ser demasiado altos ya te producen algún problema en cuestión estético y obviamente ya de salud. Entonces tenemos muy medida el tema de las alturas, sabemos perfectamente cuál es el límite al que debemos de llegar para no llevarlo a un nivel más alto que se vuelva poco comercial y que nunca compitan estas dos partes, ¿no? Tanto la comodidad como el diseño no estén peleados.